Bueno Nacho, ¿cómo tomaste la noticia? Porque solamente dos argentinos formarán parte del Básquetbol Sin Fronteras y en este caso del All-Star Game en Utah, ¿no? Sí, bueno, la verdad que una alegría enorme cuando llegó la invitación no me lo esperaba la verdad, no sabía que se iba a hacer ahora, tan pronto ni le arrancaba el año pero bueno, contento por esta invitación ya tuve una iniciativa en México para ver cómo era el sistema, cómo es el juego, cómo es el ambiente nada, por suerte me tocó allá ser el MVP y bueno, ahora recibí el llamado para ir a Utah así que nada, contento por eso y a dar lo mejor allá Bueno, te están pasando muchas cosas fuertes, ¿no? inmovilizantes en poco tiempo incluso has defendido los colores de la selección albiceleste tenés la camiseta puesta digo, ¿cómo llevas todo eso? ¿y en qué proceso estás vos de maduración, ¿no? ¿y cómo te ves a futuro? Bueno, bien, por suerte yo me siento cómodo, me siento bien por suerte tuve muchos torneos a nivel internacional y también, bueno, sudamericano, lo que sea pude tomar mucha confianza en mí mucha madurez en el tema del juego el estado físico, ¿viste? todas esas cosas yo creo que estar en muchos torneos de esos uno se va mejorando, ¿no? y va viendo para lo que está para lo que puede competir y con lo que se va a encontrar cuando uno va a este tipo de competiciones o bueno, de eventos como es ahora el NBA así que nada, yo sé que estoy confiado en mí y voy a poder a lo mejor allá demostrar lo que yo sé y nada, también sacando todo eso lo que sea el bolístico voy a disfrutar al máximo Bueno, y estar con las estrellas del NBA ¿alguno te genera un cosquilleo distinto? ¿alguno te va a generar una admiración extra? ¿una foto? ¿un autógrafo? digo, ¿ya estás pensando en eso también? Sí, un poco sí, estoy pensando en eso lo que me voy a encontrar allá no sé nada, no sé quién va a ir quién puede estar pero bueno, nada cualquiera vendría bien ¿no hay ningún ídolo hoy que tengas? pero sí, hay un diferente que me gustaría que esté Lucas Onsic lo admiro mucho me encanta su juego así que espero que, bueno pueda estar ahí si no es él y es otro bienvenido sea porque estar con cualquiera yo creo que sería sería algo increíble Bueno, felicitaciones y que lo disfrutes Bueno, bueno, muchas gracias y dejame mandar un saludo a toda mi familia y bueno, espero que que lo pueda disfrutar al máximo y dar lo mejor de mí allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!